vaya entonces en ese papelito nadie nadie va a ver ok es otra cosa que no pueden poner el nombre de ustedes mismos pueden poner el nombre de por ejemplo la vez y puede poner la joana si ya considera que así fue y ahí sí me voy a tomar la atribución yo en caso de un empate escuchen en caso de un empate va a ser don johnny quien va a dar el voto final porque puede hay probabilidades de que una haya sacado tres votos y otra ha sacado otros tres votos en caso de embate usted va a tocar acaban y nosotros que es la simpatía porque si hay empate no se puede hacer que a última hora como no es lo mismo porque usted va a decir o sea sí o yo o armando o quien sea pues pero vaya hay un empate entre este y esta porque quien cree que fue la que es para vos y ya dice uno y ya o una un consenso por ejemplo discutimos los tres y vaya para vaya entonces si démosle démosle y ojalá que no hay empate y si hay empate pues y lo resolvemos no es que espérenme tiene que haber como una mesa una mesa hola no espérenme lo vamos a organizar espérenme espacio por favor espacio entregan una mesa en esta parte de acá tiene que hacer se tiene que poner porque allá allá hay gente los volados estos obvio quien cree que los hizo novia los con nosotros con eso pero eso se lo va a poner a la cámara arriba no van a andar o le ponen la estructura y ahí no pero aquí vamos a ver tiene que ser algo a llave por ejemplo una mesa ya lo trae el hombre vaya la vamos a poner la mesa de llave pues sí ahorita el diablo se siente como como el profesor girafales como con su niña florinda hay cierto nadie lo va a ver que nadie lo va a ver esto 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 ensayador no puede estarle faltando el respeto yo dije que no lo voy a ver es que la mesa la vamos a poner allá si está bien esa se van a quitar allá acerca de la grada y porque nadie tiene que verlo kilis y que la gente ponerla en la terraza y yo no tengo tus ojos para un lapicero que tiene todas si no lo prestan tampoco entonces empecemos así como está jocelyn pase la mesa escriba el nombre chiquitas chiquitas 4 que no se abra duro que no tenemos el primer voto no se vale votar por sí misma recuerden pase y yo quiero ver también creo que combina más con eso y si vio puede mentido ah ya se tratan de viejo y vieja viejo de cariño es por lo que la leyurita expresa la de cita ya no hay pues tenemos dos votos ahora va la mona la mona peluda y fuera ganando la chicle y es cierto puede ser destino vale estela y no la chicle la que tiene que salir sabor a vos ah Ah, si quieras, no quieras. Es que siéntales, bueno chicos, y si yo no les contesto es por eso. Ven por ahí, vino otra vez cada candidato. Ven, pasa aquel. Ah, chepe. Sugar va a saber más antes que nosotros. El voto es Estela. ¡Ay no! ¿Habrá votado por la Chiclin? No sabemos. Ay no, me hace que así. ¿Así o? Ajá. Así está bien. Estela por ti. Estela por quién votó. ¿Por qué la ve ahorita? A la... ¡Mola! ¡Mola! Yo digo yo a la... ¿Por qué la ve? ¿Por qué la ve rápido? Es que tiene que ser secreto, está bien. Ah, pero apenas pensando por quién, imagínate. Ah, pues de aquí... ¿Qué piensas pues? ¿Cómo es ella? ¿Cómo la ve? Oye, igual cuando... Ay, Dios mío. Ay, yo ya... Pensaba, ya tenía que tenerlo pensado. Bueno, la cuenta de tres, si no, no vale tu voto. Uno. Gómez de la pedo. Gómez de la pedo. No me lo da tanto porque me van a servir, pero por la mona votó. A la par, a la par. Doblalo más. Ve, mona, déjese. No, pero todos lo vimos. ¿Estás viejo? Ya, estás viendo... Lo voy a hablar bien. ¿Quién te está viendo, mamá? ¡Miren! Te vamos a dar un gran reinicio, vamos a ver. Y ahorita se va a hacer... Ustedes dicen bien, pero bien. Siguiente voto. Estamos jugando con los bichos, fíjese. ¿Con los bichos? Con los bichos. Con los bichos. Que queremos darle la despedida a Kili. Si, mamá. Si, mamá. ¿No te vayas ahora? Por la noche vamos a una buena despedida. Si, entre todos. Mire, ahí va otra vez, pe. Si. Te vamos a dar a Kili, pe. Si, la despedida. Una buena despedida, pero vamos a la casa. Vamos a grabar todos. Está alegre, eh. Yo soy el camarógrafo. Vaya, déle, pe. Vamos a editar ese video. A tu mamá le voy a decir que se quede aquí a dormir conmigo ahora. Porque va a venir. Mírame. Yo voy a hacer por las tías. Ahí como la edita. Aquí tu mamá va a dar a este. No, va a venir a apoyar a Nayeli. Te dije que le pasó el número de ellos. Nayeli va a venir a apoyarme, dijo. Y a Sandy y a Sandy. No pusiste tan. Y este voto. Van a creer a Nayeli. Y desde allá le queda viendo a la mona. Por vos voy a votar, mona. Qué oso. No, la voy a tener a todas porque no sé. Es que no se pueden los nombres. Ah, no se puede los nombres. Ah, no se puede los nombres. No, ya nos acuerda de la... No vamos a almorzar. No vamos a almorzar. No vamos a almorzar. La picha no va a almorzar supongo que sí. Sí, pero no... No vamos a provocar. ¿Ve? La V está volviendo. La estoy viendo. La V, la V. Hay, mire este. Solo porque me dijeron este león de paja me pegó en... ¿En qué otro? A esta le salió el tocco. Tóxica. No me lo pude. No es la Yumi. quién 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 si tu mejor amiga votó por vos para que sepamos porque vamos ya sabemos de quién es el voto de la ley diferentes no se toca niña de ahí no se toca y nos falta ahí ahí pónganse los perales de ustedes por favor de la vez y por favor que mucho bien de los pedos hoy ya sabemos cuál es efectivamente a la carne de faista no va a venir ahorita y esto tenemos que sellarlo ya de una vez ahorita en cámara sellado sí hay que tenerlo todo el tiempo contenta vamos a trabajar hasta donde la norma que va a almorzar dicho usted va a almorzar o pero no coman así la como está comiendo esta vista como un poquito banda de gavita hagan un esfuerzo último de comer poco y no andaba con la gran nola así como ya ahorita no no era ayer si no yo le dije ayer en la mañana no como a poco claro claro obvio chica y después no 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 como ustedes van a ver ahorita y después la música Vaya Norma, venimos por tu voto. Venite, ya casi terminaron la tarma. Vaya Norma, venimos por tu voto. ¿Vale, para que están en las bichas ahorita? Sí, por favor. Voto de la mejor... Esperate ahí, si como que dos horas nos vamos a tardar. Voto por la compañera por la cual usted elige como la que más... Fuera, fuera. La que fue la mejor aplicada en el grupo, pero con respecto a ustedes mismas. O sea, la que les impulsaba a seguir adelante. Tal vez no con palabras, pero sí con la actitud de ser la primera que estará allí o de decir como vamos bichas démole o cuando era la hora de ensayo estar ahí arriba de la tarima o en el punto donde tenía que estar así rapidito como impulsándola a ustedes para lograr sacar el evento. Y la mejor... No la mejor amiga, porque la mejor amiga puede ser una del grupo y... Pero aquí se trata de quién, de quién... No, creo que entre compañeras... No vas a decir por quién vas a votar. Y lo vas a escribir nomás sin que nadie más lo vea. Ni Kili, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Y lo vamos a meter en esa cajita y lo vamos a sellar. Espérate, que él solo quiere lo que escriba. Me voy a apartar. No, yo no quiero ver. Dóblele en cuatro. Que nadie lo vea. Hola bicha, gané. Pero es que estas bichas creo que están votando por las amigas. Ni así no es. No, yo no es mi amiga, o sea... O sea, es compañera, pero apenas conozco a las personas. Pero es esa. Considero que sí, era la primera en todo. Y siempre nos decía, echen el gajo. Para que vean el público, aquí mismo lo vamos a cerrar. A sellar. Lo vamos a sellar. ¿Alguien quiero votar? No, ellos sí. Yo creo que todas se han esmerado, pero si hay algo. Sí, 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 claro. Siempre tiene que haber una y tiene que haber una ganadora. Hasta yo estoy nerviosa. Ay, Dios, Kili. Ay, Dios, Hermen. ¿Qué te voy a dar tú, Hermen? Dina, Saré. ¿Ah? Ay, Dios, Javi. Ok. No me hagas reír mal, ¿verdad? La puesta es mal y... Del otro lado... No. No, yo que me es del otro lado. Es que yo nunca he puesto estas cosas. Ah, que son de hombres las cosas. Pues sí, esto es trabajo de hombres. Sí, así, cabal. Tiene que sonar cuando va a la sierrita. Eso. Uy, ya sí. Qué misterio, güey. Qué emoción. Para mí sí, porque nunca había puesto esto. No, me refiero, me refiero que lo que va adentro, pues, lo que implica eso. ¿Qué es la primera vez que usted nunca había montado un evento? No, no caen en vos, mira, Kili. Pobre gata y huelana. Es porque ya te dice cali, vas a decir. ¿Qué hagan con ese apodo? Como que chihuahua la va a gustar. Vaya, ese color de la mona, de la norma, sí me gusta, mira. Obvio, es que hoy... Es más vivo, más... Más así. ¿Con quién es el que está tratando? Con la gata. Se elegía las cosas. Con algunas cosas. Vaya, ahí no hay para dónde. Para que vean que no se caen, ¿ven? Ni se salen, ¿ven? Vale, entonces, Kili, vos querías comer, dale, pues. A comer ya. A comer ya.